Pero tú me dijiste que estabas de acuerdo en que saliera con Iván. Sí, porque pensaba que ibas a ser feliz. ¿Eres feliz con Iván? Supongo que ese es un sí. ¿Y tú eres feliz así? No. Yo era mucho más feliz cuando... cuando éramos los mejores amigos. Pero... claro, cada quien tomó su rumbo y... lo tengo que aceptar, ¿no? Nos vemos. ¿Qué pasó? ¿Cómo le fue? Dante casi me sacó a patadas de su casa. No, pero estoy segura de que Flora se quedó con muchas pruebas. Entonces todo resultó como esperábamos. No, yo espero mucho más todavía. Hasta que ese tipo no vaya preso, no voy a dormir en paz. Calma, calma. Todo a su tiempo. Tengo todo pensado. Es cuestión de esperar. Espira. ¿Todavía estás despierto, mi amor? Sí, ma. Me está costando trabajo dormirme. Eso es normal. Así son los novios en su última noche de solteros. Pero vas a ver que mañana todo va a estar perfecto. Y en la tarde tú vas a respirar tranquilo otra vez. Eso espero, mamá. Mi amor, desde que tú y Dana eran niños... ...traté de imaginar cómo sería la boda de cada uno. Y ahora que... ...que tu momento llegó... ...hay algo que me tiene muy preocupada. ¿De qué me hablas, mamá? De ti, mi amor. De que tú no tienes la sonrisa de un novio feliz... ...el día antes de su boda. Mamá, no tiene... Todos los novios tienen que ser iguales. No inventes. Qué cosas se te ocurran, mi amor. Tú sabes que yo te respeto. Y que adoro a Valeria. Sí. Pero si tuvieras dudas... ...o quisieras pensarlo más... ...yo soy la primera en apoyarte, ¿eh, mi amor? Mamá, ¿por qué me estás diciendo eso, eh? Porque... ...un matrimonio sin amor... ...se puede convertir en un verdadero infierno. Yo no quiero eso para ti, mi amor. Mamá, a ver... ...Valeria y yo no tenemos... ...por qué terminar como tú y mi papá, ¿verdad? No. Y de hecho... ...nadie tiene garantías en el matrimonio, pero... ...casarse profundamente enamorado... ...por lo menos es empezar con el pie derecho. Yo sí estoy enamorado de Valeria. ¿Y estás seguro de que... ...ese amor que sientes es por tu novia? Claro, mamá. Estoy seguro que Valeria es el amor de mi vida. Por eso mañana me caso con ella. Bueno, si es así... ...me voy a dormir tranquila. Chiquito, aquí estoy, ¿eh? Y descansas... ...para que te veas bonito mañana. Eres mi bebé. ¿Para qué pensamos en cosas del pasado... ...sino importante es el presente? Y el presente eres tú. Tanta es una de las cosas más importantes... ...que me ha pasado en mi vida. Es como... ...como ver la luz... ...después de tanto oscurar. Soy la hermana de la mujer... ...que este asesinó. ¿Tuviste algo que ver con la hermana de esa mujer? No, no, no. Sí, sí. Sí. La mataste, amor. ¡Contéstame! ¡Para, no, no, no! Ya no quería discutir Así que prefiero que me digas a qué viniste Porque si me vas a volver a empezar a amenazar Para que regrese contigo La verdad... No, no, no Yo solo vine a ayudarte ¿Ayudarme? ¿En qué? Ayer te vi muy mal y no pude evitar seguirte Ah, me seguiste Ah, mira qué bien Sí, sí, pero... Pues no me acerqué porque estaban Zoe y Dante No quiero causar tus problemas Ahora que si lo que tienes son problemas económicos Pues ya sabes No necesito nada Guárdate el orgullo por una vez Y deja que te apoye Dime qué necesitas No insistas, por favor Vete, por favor, ¿sí? Entiéndelo Risa es mi hija Tengo la obligación de ayudarla Aunque no pueda cumplir con mi sueño De formar una familia contigo Al menos deja que haga algo por ustedes Estoy muy cansada Siento como... Como si me hubiera caído un piano en la cabeza ¿Por qué no confías en mí? No ganaría nada por engañarte No ganaría nada por escucharme